Hoy en nuestro microprograma ¿Qué tal? Tenemos a un invitado muy especial y es nada menos que Joey Rocket. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo segmento de entrevistas y en esta oportunidad pues tenemos a un gran artista yacuchano. Es la primera vez que lo tenemos aquí en nuestro canal, en nuestra página. Él es Joey Rocket. ¿Qué tal, Joey Rocket? ¿Cómo estás? Uf, Anthony. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, hermano. Lindo después de tiempo escuchar tu voz. Rememora pues esos tiempos maravillosos. Yo muy bien, muy bien y muy fresco, muy relajadaso, súper relajado para poder tener esta entrevista con tu persona y preparado para lo que tú quieras, mano. Todas las preguntas que tú quieras, con toda confianza del mundo. Claro, Yoquit, un gusto tenerte aquí. Y bueno, vimos que estás próximo a estrenar un nuevo proyecto musical. Cuéntanos de qué trata y cómo te nació la idea de hacer esa música. Bueno, sí, hemos venido ya trabajando tiempo en este proyecto musical. Y bueno, como nace en realidad durante la pandemia, perdón, hemos tenido tanto tiempo, ¿no? Estar ahí, entre comillas, podría decir, encerrados, ¿no? Claro, encerrados. Y así ha sido. De hecho, entonces, ha sido creo que ese momento en que ha madurado aún más, ¿no? Lo que ya se iba madurando desde hace años atrás en este proyecto. La primera propuesta fue hacer temas ochenteros en inglés. Entonces, fue idea mía. Yo propuse que, ¿por qué no hacer el tema mismo ochentero, pero en nuestro idioma, ¿no? Ya que Ayacucho es un departamento rico en cultura, ¿no? Es un departamento exquisito, es un departamento que exporta nuestra cultura, etcétera. Es más, ¿no? Somos un país que la cultura siempre nos ha llevado más allá de las fronteras, ¿no? Gracias a eso. Aparte de eso, también un tema de interculturalizar con nuestro quechua, ¿no? Con nuestro idioma, con nuestro runa simi, ¿no? Entonces, nació así esta propuesta y esta aventura que estamos ahora, pues, encaminándonos, Anthony. Sí, porque he visto que has hecho muchos covers, pero en versión quechua. ¿Cómo nació ese interés de hacer música en ese idioma? Bien. En realidad, yo crucé... Yo estuve en la universidad, he estudiado antropología social. Creo que parte por eso, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, la antropología social ha hecho que también en mí se siembra esa semilla, ¿no? De cultivar siempre y revalorar nuestra cultura. Entonces, ha sido también el tema, sobre todo, como te dije, como te mencioné, la interculturalización, ¿no? Que pues hoy en día, de una u otra manera, vamos tal vez revalorando muy poco, ¿no? Lo que es nuestra cultura a nivel mundial. Y qué mejor, ¿no? Hacer música, ya que sabemos que la música es el lenguaje universal y con estos temas ochenteros que nunca pasan de moda, pues, darle nuestro toque, ¿no? Nuestra esencia. O sea, en otras palabras, darle nuestra cultura, que es, pues, nuestro idioma, el quechua. Entonces, fue esa, ¿no? La intención, ¿no? De crear estos temas, perdón, de recrear estos temas ochenteros a nuestro estilo con nuestra banda Mahmafain. Y, de hecho, atrás de todo esto tenemos un equipo de trabajo, tenemos músicos muy profesionales, como tenemos, pues, al profesor Carlos Villar. Entonces, hemos tenido que direccionarnos, ¿no? Un poco en esa línea. Y de tantos debates que hemos tenido, pues, nació, ¿no? Esta propuesta musical, Anthony. ¿Y cómo ha sido la acogida del público, no? Porque este es un cambio muy... un giro de 180 grados para ti, porque anteriormente tú cantabas cumbia y luego cantaste también música urbana y ahora estás cantando covers en quechua con un nuevo look. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el público? ¿Has tenido la respuesta que deseabas? De hecho, ahora manejamos una nueva performance, ¿no? Mira, para ser honesto, cuando tuvimos los ensayos, ha habido, pues, los vecinos, ¿no? Ensayamos y, pues, a veces tocan las puertas. Y tú sabes que a veces en la pandemia hemos venido ensayando casi progresivamente. Y, pues, a veces algunos vecinos decían, disculpe, podemos pasar a tus transmisiones. Algunos amigos venían, ¿sabes qué? Van a transmitir, podemos ir, ¿no? Muy aparte de eso, Antonio, yo siempre he tenido esta, como te digo, ¿qué te puedo decir, no? Esta loca idea, no sé, esta formación musical de ser un tanto versátil, ¿no? Entonces, yo pienso que un músico, un artista, un cantante, creo que lo primero que debe conocer es los géneros posibles, ¿no? Ya que no hay límite. En realidad, el arte, como te digo, no tiene límite, ¿no? Cuando uno quiere, o sea, yo pude haber hecho salsa, merengue, de hecho, ¿no? O sea, uno puede interpretar, uno puede cantar, pero siempre se va a direccionar en un género, ¿no? En una línea, ¿no? Entonces, creo que también en mí también se ha formado eso, ¿no? Eso de ser versátil en los géneros musicales. Como tú mencionas, pues sí, hemos tenido una etapa de hacer cumbia, que me gusta, de hacer música urbana, que también me gusta. Hemos venido haciendo baladas también, que me gusta, y ahora, pues, en esa nueva faceta, haciendo rojo chentero en nuestro idioma quechua. Con respecto a la acogida, ¿para qué mentirte, no? Las primeras presentaciones que hemos tenido dentro de nuestra ciudad, pues, en realidad, yo no esperaba una reacción, ¿no? Pero, gracias a Dios, hemos tenido muchas respuestas positivas hasta el momento. Mira, tenemos seis meses con esta propuesta, y durante estos seis meses hemos tenido acogida, al menos en nuestra región, ¿no? En cada lugar que vamos a hacer nuestras presentaciones, siempre tocamos estos temas. Y no vas a dejar mentir, sí, a la gente le gusta bastante. Le gusta bastante, se divierte, es más, o sea, siempre hemos recibido aplausos de todo el público, ¿no? Es más, hace unos meses fuimos a tocar a Cangallo, como lo conocen Cancún, a Cancún, nos fuimos para allá, a Cancún, y, pues, este, oye, tocamos el tema huaytacha, ¿eh? La gente, yo me quedé sorprendido porque yo no creí que, en verdad, se la sabían, ¿no? Y empezaron a corear. O sea, para mí ha sido una respuesta, en realidad, muy alentadora, ¿no? Sí, y la gente lo identifica, en realidad, sobre todo en Cancún, como te digo. Y nos vamos para París, para Paras, igual, ¿no? O sea, la gente reacciona, ¿no? Escucha la melodía, le damos nuestro flow, nuestra esencia, y la gente sale completamente satisfecha. Gracias a Dios, yo, de verdad, quiero seguir en este camino, mi querido Antoni. Y eso, hasta el momento, fueron esas respuestas que hemos tenido. Nos está yendo bien. Gracias, gracias. Entonces, ¿te está yendo muy bien esta nueva etapa en tu carrera musical? Porque también he visto que te han hecho una entrevista en TV Perú. Ah, no, sí, sí. Sí, pues, a nuestra paisana, a nuestra guauji, a nuestra panicha Renata Flores, pues, hemos tenido la oportunidad de tener esa cordial invitación a su persona y con el programa de Miskitaki, ¿no?, en TV Perú. Claro. Entonces, nosotros, gustosos, ¿no?, de compartir nuestra cultura, ¿no? Hemos aceptado esa entrevista y, de hecho, nos han pedido el formato, etc., ¿no?, todo lo que se requiera para que puedan reproducir las letras, ¿no? Porque, en realidad, las letras de estos temas, pues, son letras que, en realidad, yo he tratado de acondicionarlo, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido esa aceptación también en el Canal 7, ¿no? Son letras originales, ¿no?, en este caso. Claro. Y cuéntanos, bueno, ahora el público ve a un Joe Rocky ya en una evolución muy, muy grande, por así decirlo. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tus inicios? ¿Cómo es que te nació esta chispa, esta curiosidad o este interés de entrar al ámbito de la música? ¿Cómo fue esa chispa? ¿Cómo te nació todo esto? Mira, como siempre, en la mayoría de las entrevistas que tuve acá y donde he podido tener estas entrevistas, pues, siempre he tenido la inclinación por mis padres, ¿no? Mis padres, en realidad, eran músicos. Tenía a mi mamá que le gustaba cantar música vernacular, que me gusta. Es una música espectacular, el guayno y el chano, sobre todo. Mi papá, pues, siempre le ha acompañado con la guitarra, ¿no? Y yo recuerdo desde muy chico, pues, desde muy niño, tengo algunos recuerdos muy vagos por ahí que, pues, se presentaban a concurso, ¿no? Siempre. Ambos, o sea, mi mamá y mi papá, ¿no? Y, pues, cada vez que llegaban siempre traían el premio a casa, ¿no? A veces traían comida, regalos, bebidas, dulces, etc., ¿no? Y, pues, después ahí, pues, siempre yo veía cómo ensayaban, ¿no? En mi casa, ¿no? A aquellos años. Ensayaban y yo creo que nace desde ahí, ¿no? Y, pues, ahora nosotros, sus hijos, o yo siendo su hijo, pues, he tratado de tener esa cualidad, tener ese arte y, pues, ahora lo estoy cultivando, ¿no? De hecho, me gusta el folclor, me gusta el guayno, pero pienso que yo no debo limitarme, ¿no? Encerrarme en un género. Me gusta conocer todos los géneros musicales, como tú lo sabes. Y, pues, ahora es una nueva faceta, ¿no? En el cual también estoy incursionando, en realidad. Y voy a aprender más, ¿no? De hecho, de hecho. Claro que sí. Y, bueno, este, invítanos, invita al público que te está viendo a que pueda ver y escuchar este, tu nuevo sencillo musical que estás próximo a lanzar. Y, bueno, decir la fecha de lanzamiento de este bioclip. De hecho, muchas gracias, Anthony. En realidad, este es el trabajo que se ha venido haciendo, pues, un equipo muy especial, un equipo muy profesional. Yo estoy muy agradecido con todos ellos, porque, en realidad, sin ellos tampoco podría, tal vez, este, despegar así, ¿no? Gracias a todo el equipo de trabajo, a todo el equipo de producción, a los músicos, en realidad, muchas gracias. Vamos a estrenar nuestro siguiente tema musical el viernes 4. El tema musical que vamos a estrenar es titulado Niña Chay, así se dice en quechua. Y Niña Chay, en español, es, pues, mi pequeña o mi niña mujer, ¿no? Claro. El tema trata, sobre todo, el tema de Niña Chay, sobre todo, hemos tomado, hemos escogido un tema cultural que se ha manejado en los años ochentas, ¿no?, sesentas, el popular o el famoso abigeo. Entonces, nosotros hemos querido recrear esta cultura del abigeo en esta canción, ¿no?, en esta canción que, pues, pertenece a Totó, ¿no?, un grupo extranjero, ¿no?, un grupo de Reino Unido. Entonces, nosotros hemos tratado de tomar, pues, esta cultura nuestra, que es el abigeo, o el abigeato, que siempre se ha dado, pues, en nuestros, en los Andes, acá en nuestra tierra y en todos los lugares, ¿no?, donde que se practica esta práctica, ¿no?, del abigeo. Entonces, hemos tratado de nosotros recrear eso en este video, que se va a estrenar, pues, este 4. Ah, el 4. Entonces, todos atentos, este 4 sale un nuevo éxito musical de Joe Rocket. Y, bueno, Joe Rocket, bueno, un gustazo haberte tenido en esta pequeña entrevista para que el público te conozca un poco más. Y, ¿podrías mandar un saludo para la página Iluminea? Claro, por supuesto, mi querido Anthony. Quiero hacer llegar este saludo muy cordial y un abrazo muy fraterno a Iluminea Filz, Iluminea Filz, a mi gran amigo Anthony Cerna y a todo su equipo de trabajo, que yo muy agradecido y muy contento de compartir, pues, esta entrevista con tu persona, ¿no?, y con el programa. Muchas gracias, Anthony Cerna, y de verdad muy agradecido. Y cuando gustes, hermano lindo, estoy para servirte, hermano. Claro, claro. Como te decía, y bueno, como le decía a Joe Rocket, esperamos también en algún momento tenerlo en el podcast que nosotros venimos haciendo en la segunda temporada y, bueno, pues, esperemos que puedas estar acá presente en nuestro set. No, definitivamente vamos a estar ahí. Gracias por esa confianza, gracias por esa invitación. Vamos a estar en ese podcast, sí o sí, mi querido Anthony, de veras. Y así que no se olviden este 4, 4 de marzo, el día viernes, estamos estrenando la canción Niña Chai, al estilo de la banda Magma Fine. Su humilde servidor, Joe Rocket. Genial, Rocket. Muchos éxitos y, bueno, hasta una nueva oportunidad. Mi pana, mi hermano, muchas gracias. Mi guauji, mi guauji. Te agradezco bastante, hermano lindo. Gracias, gracias.